Sí, la Junta Electoral ya se constituyó, el día miércoles tuvimos la primera reunión y confeccionamos la primera acta donde quedó constituida, en este caso, yo como presidente y las docentes María Alberti y Clelia Rainero, que ya pertenecían a la Junta Electoral y que se mantienen. ¿Qué días se van a reunir? ¿En qué horario? Bueno, hemos fijado como lugar de reunión la sede del Juzgado de Paz y por la tarde, para no interferir con las actividades propias del Juzgado, martes y jueves de 16 a 18 horas. Bien. ¿Cuál es la función específicamente que tiene la Junta Electoral? La Junta Electoral lleva adelante todo el proceso de las elecciones municipales, desde la elaboración del cronograma electoral, que es lo primero que hemos confeccionado y que yo les voy a dar a conocer, y después todo lo que es previo a la elección, la elección en sí y el escrutinio provisor y definitivo con la proclamación de autoridades. Bien. Hay un cronograma que se tiene que respetar desde que se anunció justamente la fecha de elecciones para el 27 de septiembre. ¿Cuáles son las próximas fechas a tener en cuenta, tanto los ciudadanos como los partidos políticos? Bueno, yo les he facilitado, ya se los he enviado por mail, para que ustedes lo puedan poner a disposición a lo mejor en la página o hacerlo público. También va a estar publicado acá en el Juzgado de Paz, porque son varias fechas, digamos, a tener en cuenta y periódicamente cuando se vaya aproximando algún vencimiento, nosotros vamos a pedir que ustedes gentilmente colaboren para darlo a conocer, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones de trámites que deba hacer el ciudadano. Los partidos por ahí van a estar notificados, se van a notificar a través de los apoderados, de manera expresa acá en la sede del Juzgado. La primera fecha tiene que ver con la posibilidad de la constitución de alianzas, y en ese caso no se tramita ante la Junta Electoral, es lo único que se tramita en el Juzgado Electoral de Córdoba, porque esa alianza debe ser reconocida a nivel provincial. O sea que el trámite, en ese caso, se hace en el Juzgado Electoral, y después, oportunamente, si se presenta una lista que represente esa alianza, se hará, junto con las demás listas, en el próximo vencimiento, que son a los 30 días, o sea, 30 días antes de la fecha de la elección, que esto sería, sería el 28 de agosto de 2015. Esa es la fecha para solicitar la oficialización de listas. O sea que esa sería la primera fecha nuestra. La otra es el 29 de julio, pero es en Córdoba, digamos, ese es el tope para presentar, en el caso que hubiera alianzas. Bien, bien. ¿Alguna otra fecha que, digamos, que se pueda vencer en el corto plazo y que sea importante? Bueno, después tenemos la primera fecha, que para nosotros es representativa, tiene que ver con la exhibición de los padrones provisorios, para que la gente pueda consultar si figura o no en el padrón, y a partir de ahí plantear los reclamos pertinentes para poder, justamente, integrar lo que va a ser el padrón definitivo y poder así votar el día de las elecciones. Van a empezar a exhibirse los padrones el día 3 de agosto de 2015 en los lugares más característicos donde la gente puede acceder, que será municipalidad, juzgado de paz, policía, correo, registro civil. Bueno, nosotros ya lo vamos a dar a conocer cuando los tengamos. Estos padrones todavía no los tenemos porque debo ir a Córdoba, buscarlos al juzgado federal, ellos nos dan los ID con el padrón lo más actualizado posible y después ese es el padrón que nosotros vamos a imprimir y a poner a disposición de la gente para que pueda consultar.